Tenemos aquí como invitado especial, invitado estelar para el día de hoy, a Luis Fabián Artime, que es uno de los candidatos a quedarse con la presidencia del Club de Alberti. Luis Fa. Manuel, querido. Hace tiempo vestías las camisetas, festejabas goles, eras uno y sos uno de los ídolos de Belgrano. ¿Qué te lleva a tomar esta decisión en la que sabes que si te va bien la gente te va a recordar por siempre y si no te va bien también te va a recordar por siempre, pero de otra manera? Involucrarse. Creo que no hay otra. Yo hace ya muchísimos años que he dejado el fútbol. He dejado de transitar el verde césped, pero siempre estuve ligado al club, como socio, como participante, cuando me invitaron a participar en algún evento de la institución. Soy un hombre del fútbol, vengo de familia del fútbol, vivo conectado con el fútbol, con dirigentes, con amigos del fútbol que tengo en el país. Así que creo que hemos armado el mejor grupo, un gran equipo, que creo que es lo que necesita hoy Belgrano, basta de personalismo, basta del yo-yo, sino el equipo con un gran proyecto, que ya lo venimos explicando y mostrándole al socio y fundamentalmente compartiendo con el socio y viviéndolo con el socio, porque esto es escuchar al socio, transmitir ese proyecto, ubicarlo y plasmarlo. Luis, allá cuando eras jugador estabas bastante vinculado con el fútbol. Siempre me involucré, siempre. Estuviste en reclamos, en discusiones, en peleas con la comisión que estaba en ese momento cuando eras futbolista. O sea, ya conoces de hace mucho cómo se maneja un club. Probablemente esta va a ser la primera vez que estés involucrado del todo y nada más y nada menos que como presidente. Hablabas de escucharlo al socio. Hoy Belgrano tiene un gran reclamo que es esta magra campaña que hizo y que viene haciendo últimamente. ¿Tenés algo pensado de cómo al menos cambiar esa imagen? Proyecto. Acá hay que proyectar corto, mediano y largo plazo. Nunca se hizo, se trajo técnico al voleo. Perdón, se trajo jugadores al voleo. Creo que nunca redescubrimos nuestra identidad. Primero hay que decir, che, ¿a qué jugamos? ¿Qué es Belgrano? Y según eso, con scouting, con big data, con asesoramiento, con interacción, hay que traer los jugadores y el cuerpo técnico para lo que juega Belgrano. ¿Y eso se puede hacer? Sí, ¿cómo que no? Se hace en el mundo. Belgrano no lo hizo. Belgrano pasó del blanco al negro en seis meses. O sea, de una forma de jugar a otra en seis meses. Entonces eso rompe la estructura. Vos tenés que ya tener programado, si se te va el técnico, ya tener scauteado, tener visto qué técnico puede acoplar a ese técnico que se vaya para no dañar la estructura del club. El claro ejemplo que tenemos hoy en el fútbol argentino de esto, sin irnos a clubes, los de alta gama, digamos, defensa y justicia, que hace tiempo que empezaron a trabajar de esta manera, fueron pasando los técnicos, van pasando los jugadores, y vos tenés un equipo campeón de la Copa Sudamericana y al mismo tiempo con un esquema y un estilo de juego, independientemente de los jugadores y también de los técnicos. ¿Vos creés que Belgrano a esto le viene fallando y sería un cambio sustancial? Belgrano es fracaso deportivo tras fracaso deportivo y eso lleva a fracasos económicos también, porque la mala inversión, la mala contratación es un fracaso económico también, así que esto hay que cambiarlo, es lo que hay que erradicar. El Belgrano que se viene es un Belgrano positivo, un Belgrano que va a estar siendo protagonista de la B nacional, no podemos no ser protagonista en la B nacional, Belgrano es un grande, necesita ser protagonista. Desde el inicio del torneo, Belgrano tiene que estar peleando cosas grandes. ¿Cuánto tiene que ver esta cuestión deportiva con la actual dirigencia y económicamente cómo está Belgrano? Nos dicen que Belgrano está bien, pero eso lo vamos a ver el 7 de febrero cuando asumamos. Igual nosotros no tenemos problemas, sabemos que es muy probable que la gente no vuelva a la cancha, que todo este 2021 sea complicado, pero tenemos la suficiente espalda para que el club siga transitando de la mejor manera y poder armar el mejor plantel para ascender en el próximo torneo. Viste que en los hinchas existe la cultura de que venga tal y ponga la plata. Como que siempre viene un mesías con una valija llena de dólares para comprar, contratar jugadores técnicos. ¿Eso es sano a largo plazo? A largo plazo no. El Salvador no existe. No. No, no vengo como Salvador. Vuelvo a repetir, equipo, proyecto, Belgrano es sustentable. Belgrano es sustentable. Cualquier institución bien administrada y bien gestionada es sustentable. ¿Roberto? Sí, Luisa, sorprendió que la lista tuya está integrada mayoritariamente por personas que vienen del ámbito de la política y del mundo económico e inclusive algunos personajes judiciales. ¿Fue una decisión tuya rodearte de esta gente? Algunos también se sorprenden porque si bien es cierto hubo varios dirigentes políticos que estuvieron involucrados en la vida interna de Belgrano, una lista mayoritariamente integrada por dirigentes políticos como que nunca se había dado, ¿no? No, nosotros fundamentalmente me doy la iniciativa de haber cerrado la grieta en este país. Tengo radicales peronistas de izquierda del centro, empresarios. Creo que antes de ser políticos la gente esa fue hincha de Belgrano. No va a involucrarse la política en el club. Son hinchas y socios de Belgrano. Los negris, los rufahil, los que vos quieras hablar, son fundamentalmente hinchas. Y cuando hablamos de verdaderamente juntarnos todos por el bien de Belgrano y poner a Belgrano primero, es eso. ¿Y la presencia de los empresarios tiene que ver con aportes económicos? No, los empresarios nos van a poner seguramente toda la gran sapiencia que han puesto sus empresas, porque son empresas exitosas. Y creo que eso es Belgrano. Belgrano es un conjunto de todos. Y vuelvo a repetir, todos estamos colocando a Belgrano por delante de todos. Nosotros no tenemos apetencias personales de ningún tipo. Es colocar a Belgrano en el sitial donde tiene que estar y donde nunca tendría que haber bajado. ¿Tu proyecto económico lo armó Nadine Algañaraz? No, mi proyecto económico, el proyecto financiero económico del club lo hemos armado entre el grupo económico que tenemos. Entre ellos está Mario Ángeles Letores, que lo ha presentado en el hotel el otro día de transparencia, de visibilidad. Belgrano tiene que mostrar los números, no solamente en el balance. El socio necesita en su computadora, en su celular, poder con una contraseña y una clave observar los movimientos del día de la caja, porque el socio es el dueño del club. No que te digan a fin de un balance, se vendió esto y se ganó esto y el superávit es este. ¿Y cuántos socios están en condiciones de votar? 13.200. Nosotros pedíamos que se hiciera... Sí, no, pero tendríamos que haber sido mucho más. En marzo, antes de esta pandemia, seguramente éramos más socios. Nosotros pedimos, junto con el Ale Moyano, nuestro apoderado, que se votara con ese padrón de marzo, más todos los socios que cumplían la antigüedad hasta la actualidad y creemos que hubieran sido más. Nos estamos olvidando de mucha gente que quedó en el camino, mucha gente que no ha podido pagar su cuota societaria, que siempre colaboró con el club, siempre colaboró con el club, porque cuando hubo que hacer la tribuna hubo el aporte, porque estuvo 15 años pagando su cuota societaria, porque estuvo pagando su ubicación, y esta pandemia ha dejado a mucha gente en el camino. Nosotros pensamos en ese socio también que ha quedado. La Junta Electoral y el oficialismo denegaron eso. De esos 13.200, ¿cuánto crees que van a votar? Creemos que va a ir cerca de un 70%. Va a ser una elección histórica. Invitamos al socio que no tenga miedo, hay un protocolo espectacular en la tribuna Cuellar, que hay mucho al aire libre, esa es la realidad, que vaya tranquila, con mucha confianza, que vaya a votar, se ponga la camiseta Belgrano así como nos la pusimos nosotros en algún momento defendiéndola dentro de la cancha, creo que defendemos. Porque ese dato que das está bueno, independientemente de lo político, sino de que se va a votar ahí atrás de la tribuna nueva, es todo al aire libre. Y además, vuelvo a recalcar esto, está en juego verdaderamente la forma de administrar, gestionar y el futuro del club. Entonces el hincha tiene que participar, ponerse la camiseta y jugar el partido más importante de su vida. Bueno, yo te pregunté de fútbol, Roberto te preguntó del ámbito político y económico del club, agárrate. No, viene fácil. Mirá que te han marcado y te han pegado alguna vez, agárrate. No, jamás. No viene con caniceta. Quiero saber si tenés encuestas, si las estás mirando y si tenés para tirar un resultado. Viste que antes del partido se tira el resultado, uno va a un resultado. Quiero saber el tuyo. Vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a ganar porque somos el futuro. Al pasado se agradece, pero nosotros somos el futuro. ¿Pero tenés las encuestas que corroboran eso? Sí. Sí, sí. Vamos a ganar, no menos por 15 puntos. Y hablando de esto que vos decías recién de los protocolos, la verdad es que nos parece súper importante. Estamos todavía en medio de una pandemia. La verdad es que es una situación súper compleja. ¿Qué tiene que tener en cuenta el socio? Y contale a la gente que también se preocupa por una situación en la que quizás mucha gente se amontone. ¿Qué hacen? ¿Van solos? ¿Van con los chicos? ¿Por qué esto tiene que ver mucho con la pasión? Hay que ir solo a votar, llevar, no olvidarse de llevar su carnet de socio más el documento, el DNI, porque le van a requerir los dos documentos. O sea, que constate que es socio del club, pero además del DNI, para identificar, con barbijo, va a haber distanciamiento, que no vayan acompañados, que vayan a votar solamente solo, que no vayan con su hijo, con algún amigo, que vayan solos. Y que seguramente va a ser una fiesta, va a ser una fiesta, o sea, se va a poder votar, que la gente tenga confianza que está todo bien programado como para que haya una fiesta democrática después de esta terrible pandemia que estamos viviendo. Luisa, con respecto a tu postura, tu visión, con algunos temas relacionados a la AFA. Corrupción, violencia en el fútbol, arbitrajes. Entonces, entremos y apoyamos. Yo creo que el fútbol argentino se está reinventando, va a tener que reinventarse seguramente más después de esta pandemia. Y calculamos que, bueno, colaboraremos con nuestra dirigencia, pero siempre poniendo a Belgrano primero. Vos sabés que en los últimos años Belgrano fue uno de los pocos clubes que instauró estas políticas de género. Por ejemplo, en contra de la violencia contra la mujer. ¿Cómo va a seguir tu propuesta en cuanto a eso? Porque la verdad que me pareció muy interesante el trabajo que se ha hecho, sobre todo en el barrio, ¿no? Lo bueno que se hace es potenciarlo. Venimos a dar un salto de calidad. Nosotros no somos destructivos. O sea, si hay bases, desde las bases arrancamos. No creemos en esta política de Argentina que es lo que hizo el otro, lo destruimos y empezamos de nuevo. Y así estamos. Hace muchísimos años que seguimos estando en el lodo. No, bases hay, bueno, seamos superadores a partir de esas bases. Luifa, ¿tenés pensado en los otros deportes, más allá del fútbol, continuar con todos? Todos. Tengo mis dos hijos más grandes que juegan al handball con la Celeste. Así que, ¿cómo no voy a pensar? Van a continuar. Potenciar todo. Belgrano necesita, el socio necesita ese salto de calidad, de estar en el letargo que estamos hoy y verdaderamente hacer un salto de calidad. Lo primordial es el fútbol. Lo primero que tenemos que hacer es ascender. Salir campeones, ascender y vamos a poner todas las miras en eso. Pero seguramente tenemos muchos equipos que van a estar trabajando en las otras situaciones que amerita el club. Hablabas de una identidad futbolística que tiene que reflejar el pirata cordobés. ¿Cuál sería el técnico ideal que trabajaría con vos? No vamos a dar nombre. El ideal. ¿El ideal como para saber para dónde va? Un técnico trabajador, protagonista y que quiera entrar en la historia del club. Van a ser los próximos jugadores y el próximo técnico del grano. ¿Vas a potenciar las inferiores? ¿Vas a buscar muchos refuerzos? Las inferiores tienen que potenciarse, nos tienen que nutrir más después de esta pandemia, seguramente, de muchos más jugadores. Esos jugadores tienen que llegar de la mejor manera a debutar en primera división. Tiene que haber una sinergia y tiene que haber una gran combinación entre inferior y primera división. Y ese paso no tiene que ser doloroso. Ese paso tiene que ser placentero. Ese paso tiene que ser reditual. No solo para el jugador, sino también para el club. Tener ese jugador dos o tres años disfrutándolo y sí, después, seguramente venderlo al exterior. Luifa, ¿cómo vas a hacer? Recién hiciste mención hace un ratito que va a costar, sobre todo en este 2021, que vamos a continuar con el mismo sistema de que no vaya la gente de la cancha. Eso ha hecho que baje la cantidad de socios también. ¿Cómo van a ser para solventar el club y, sobre todo, para pagar los sueldos? Tenemos la espalda financiera para eso. Ahí está. Tenemos la espalda financiera para eso. Que el socio se quede totalmente tranquilo. Que el hincha se quede tranquilo. El club va a seguir funcionando y nosotros vamos a armar el equipo mejor posible para ascender mañana. No hoy. Mañana empieza el campeonato que ascendamos. La última. ¿Cómo es y cómo va a ser un día de Luis Fabián Artime como presidente de Belgrano? 24 por 7. 24 por 7. Presidente en el predio de Villesquiu, donde todo empieza, donde todo se crea, donde todo se forma. Y el día que haya que ir a defender a Belgrano, a AFA, estoy cerca del Talavera, avión, a defenderlo a Belgrano donde hay quien defenderlo. Ya sea en AFA o en la Superliga o como le pongan el nombre que le tengan que poner. Que tu rival político hoy, Armando Pérez, haya sido presidente de AFA por un tiempo, ¿eso le ha costado a Belgrano? Habría que preguntar. Habría que preguntar qué pasó. ¿Y vos qué decís? Por supuesto que creo que sí. Por supuesto que sí. Te ves como... Yo te estoy imaginando, te estoy imaginando, en el predio de Villesquiu, entrenamiento, Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, hablando con los jugadores, mano a mano. Por supuesto que sí. Una charla motivacional. No te digo con botines, pero cerca. Sí, no, pero el plantel profesional, el técnico, el cuerpo técnico de Belgrano tiene que sentirse respaldado por su presidente. Su presidente va a viajar a los partidos, su presidente tiene que caminar por el predio. ¿Sabés lo que va a hacer el lunes a la mañana cuando esté caminando por el predio y los chicos de inferiores que estén trabajando vean a su presidente mirándolo? Ese es un salto de calidad ya. Ese es un salto de frescura, ese es un salto de positivismo. Eso es lo que va a venir a Belgrano a partir del 6. Luis Fabián, muchas gracias. Muchas gracias.